Volvemos ahora al campo, más precisamente a la colonia, para otra invitación. El próximo 15 de octubre celebra sus primeros 100 años de vida la Escuelita Ingeniero Aníbal Sánchez de la Herradura, paraje situado 10 kilómetros al sur de Cárcano, en cercanías de la ciudad de Villamaría. Vecinos, docentes y ex directivos preparan las galas para recibir a todos aquellos que quieran compartir este entrañable festejo. Es una revisión de la historia, es incursionar en el pasado para elaborar el presente y proyectar el futuro. Por eso es muy importante que se conozca la historia de la educación argentina, que comienza con el gran maestro de América, Sarmiento. Crea el Consejo Nacional de Educación en 1881 y, de acuerdo a la Constitución, las provincias tenían la responsabilidad absoluta de ocuparse de la educación primaria. Transcurren los años y las provincias, por falta de recursos, no pueden solventar la educación como lo establecía la Constitución. Entonces aparece en escena el senador Manuel Lainez, 1905, presenta una ley en el Honorable Senado, autorizando a las provincias que los solicitaren a crear escuelas nacionales dependientes del Consejo Nacional de Educación en la provincia. La provincia de Córdoba se adhiere en forma inmediata y, para orgullo nuestro y para satisfacción nuestra, el presidente del Consejo Nacional de Educación en ese momento era el doctor Ponciano Vivanco, nacido en la ciudad de Belvin y crea en 1906 27 escuelas simultáneamente. Entre esas 27 escuelas está la número 7 de la herradura. En un primer momento, la escuela funcionaba en una tapera que pertenecía a una fábrica de quesos. Por eso, su nombre rinde justo homenaje al generoso vecino que donó la tierra y aportó para la obra edilicia. Cuando llega la directora titular, doña Secundina Videla Vera, era muy estrecho y muy precario aquel espacio. Entonces, gestiona la donación de tierra ante los herederos de don Vicente Sánchez, entre los cuales estaba Aníbal de Sánchez, Antonio Sánchez Pertierra y Ricardo Sánchez, los tres ingenieros. Aníbal dispone donar la hectárea de tierra donde está asentada la escuela. Pero no solamente dona la hectárea, sino que construye el edificio para que funcione. Y en 1937 se inaugura este nuevo local. Por eso, el homenaje a Aníbal de Sánchez, la cooperadora de entonces, empieza a gestionar los nombres. Desde 1960, esta escuela lleva el nombre de Ingeniero Aníbal B. Sánchez, en homenaje a aquel que donara el terreno y construyera el edificio. Último segmento del programa. Regresamos a la colonia La Herradura, en el sudeste cordobés, para empaparnos un poco más de la historia de su escuelita, pero fundamentalmente para descubrir los sentimientos que despierta la celebración de su centenario, que tendrá lugar el domingo 15 de octubre y para lo cual se están preparando distintos festejos. Es una responsabilidad grande, es un trabajo, pero yo tengo mucho apoyo. De la gente de la zona hemos tenido mucho apoyo para realizar la fiesta. Hemos tenido de los docentes de la escuela y de todos los ex-alumnos que han pasado por la escuela, porque si todo hubiese pasado por mí solamente, no hubiese sido fácil hacerlo todo. O sea, arreglar la escuela, arreglar el predio. Y bueno, ya nos falta poco y nos faltan terminar los últimos detalles, pero ya estamos. Uno aprendió a querer esta escuelita, donde uno empezó a formarse, ese recuerdo tan lindo de los primeros maestros, de todo el transcurso de la primaria, yo creo que son cosas que por el tiempo perdurarán y uno nunca se va a olvidar de eso. Es algo que se ha incrustado mucho dentro de uno y lo va a tener por siempre. En primer lugar, lo que no sé si nos enseñaban o ya veníamos desde la casa con un respeto hacia el docente, cosa que ahora eso no se ve mucho. Para nosotros la palabra la señorita o el señor director era como decir mi papá o mi mamá, ¿no es cierto? Y bueno, en cuanto al sacrificio que hacían los docentes para poder llegar aquí también, de venir todos los días en una volanta, que ya al último le habían puesto toda una lona por el frío y por la lluvia y todo lo demás, te digo, ellos daban el todo, yo creo, por su escuela rural. Y eso hacía que nosotros tomábamos, me parece, más ese aprendizaje. Existe de parte de los alumnos una valoración especial respecto del nivel de educación que recibieron y que reciben en la escuela rural, promovida esencialmente por la gran pasión que expresan los docentes a través de su trabajo, sabiendo disimular la desigualdad de recursos con los establecimientos de las ciudades. Y es lo que yo evalúo a través de mis hijos, que también mi hija ya está en nivel terciario, la mayor, y el varón está haciendo secundario, y no renegan para nada, como así todos chicos que han salido de la escuela. Realmente van, es como que decir, los chicos que salen de la herradura, es como darlo como un ejemplo por la base que llevan. Yo creo que sí, que salen con una formación muy sólida, muy genuina, salen buenas mujercitas y buenos hombrecitos. Hoy voy a dejar como mensaje que la superioridad indique a todos los maestros, para que los maestros le indiquen a los chicos que tienen que contemplar el canal rural, porque el canal rural es una escuela viviente que llega a todos los campos. Se da cuenta, esas son las tareas que tenemos que tener, trabajar con el INTA, trabajar con la Agencia de Medio Ambiente, trabajar con la Secretaría de Agricultura, procurar que el niño que salga de esta escuela no se vaya a la ciudad, sino que queda arraigado en la escuela. Ex-alumnos, ex-docentes, padres, amigos, benefactores, todos serán bienvenidos a este agasajo, donde el recuerdo de la epopeya sembrará la fortaleza en el espíritu de quienes deban proyectar el futuro de esta institución. El 15 de octubre los festejos comienzan a las 9 de la mañana con una misa de campaña, y luego el acto académico que es a las 10 de la mañana, es todo lo programado. Y a las 13 horas es un almuerzo del reencuentro, que va a ser en una carpa, porque el espacio que tenemos en el salón no creo que nos dé por la gente que esperamos que venga. 100 años en la escuela rural donde uno en cierta manera se formó, donde fue nuestro segundo hogar realmente, yo creo que va a ser una emoción muy, muy especial, va a ser algo muy, muy emotivo. Sin duda que hace un año que estamos trabajando con mi marido, porque él también participó aquí, fue alumno de la escuela, y bueno, te digo, con todo el amor y el reconocimiento a mis raíces, porque realmente estas son mis raíces. El 15 de octubre nos acompañan para que la bandera de la patria siente el orgullo de abrazarlos a todos juntos. Esta escuela es el faro que ilumina toda la colonia. Esta escuela es el faro que ilumina toda la colonia. Solitaria, casi desolada, se yergue en el medio de la llanura, casi como un símbolo de nuestras colonias. La escuelita rural conserva intactos sus valores, la importancia de su función. educar, pero educar no solo en lo académico, educar en lo humano, respetando las buenas costumbres, defendiendo a ultranza el valor de la familia, de la ética y la moral. Felicidades a todas y particularmente a esta que cumple 100 años y tiene toda una comunidad que la defiende. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!